Hola inversores, soy Pablo Logales y en el vídeo de hoy vamos a hablar de una inversión inmobiliaria que en España pocas personas tienen en cuenta a la hora de invertir en ladrillo. En vídeos anteriores ya hemos visto en qué condiciones nos podemos plantear la compra de una vivienda como residencia. En otro vimos cuándo deberíamos plantearnos más bien alquilar y hemos analizado también si la típica operación de comprar una vivienda y ponerla en alquiler es una buena inversión en el largo plazo. En este vídeo nos vamos a centrar en lo que se conoce internacionalmente como REITS que no es más que Real Estate Investment Trust. En España estas sociedades adquieren el nombre de SOCIMIS que por sus siglas significa sociedades anónimas cotizadas de inversión inmobiliaria. A pesar de las pequeñas diferencias entre REITS y las SOCIMIS a lo largo del vídeo las voy a tratar indistintamente. El objetivo de estas sociedades es la compra, promoción y rehabilitación de activos urbanos, oficinas, viviendas, locales comerciales, centros comerciales, residencias de ancianos, centros logísticos, hospitales, etcétera. Ya sea para alquilar o como participación en el capital de otra SOCIMIS. Pero ¿qué ventajas presentan estas sociedades que invierten el sector inmobiliario frente a las que podemos hacer nosotros en ladrillo? ¡Veámoslo! Ya sabemos que en España cuando se habla de invertir lo primero que se nos viene a la cabeza es el ladrillo. Y es que cuando una familia o una persona acumula una cierta cantidad de dinero ahorrado, lo que suele pensar si quieres rentabilizar ese dinero es comprar una propiedad y empezar a generar ingresos vía alquiler. Pero esto no es tan sencillo como poner una parte de ese dinero ahorrado y que se vaya rentabilizando a lo largo del tiempo, ya que nosotros vamos a tener que encargarnos de la gestión. Y para esto es fundamental tener dinero y tener tiempo. Y te aseguro que si no tienes algunas de estas dos variables a tu favor, es decir, tiempo y dinero, es muy probable que lo que en un primer momento te pareció una muy buena inversión se acabe convirtiendo en una pesadilla. A esto se le suma que el mercado inmobiliario es opaco en el sentido de que no es tan fácil obtener información como si mirásemos compañías cotizadas. Además, es un activo poco líquido ya que a la hora de vender una vivienda no es sencillo encontrar contrapartida. Y no olvidemos que para comprar una vivienda tenemos que hacer un fuerte desembolso y seguramente recurramos a deuda para llevar a cabo la inversión. Por no hablar de la escasa diversificación que tenemos a la hora de comprar una vivienda, ya que implica un gran desembolso en un mismo activo. Por otro lado, los rates o socimis son totalmente transparentes ya que tienen que presentar información contable periódicamente. Además, como cotizan en bolsa, los procesos de compraventa son muy rápidos para el pequeño inversor, por lo que es un mercado muy líquido. Añadir que la inversión se adapta a todos los inversores, no requiere grandes capitales, ya que se hacen a través de la compra de acciones, por lo que dependerá de lo que quiera invertir cada uno. También nos permite una gran diversificación de los activos, ya que en un mismo rate o socimis podremos invertir en oficinas, viviendas, centros comerciales, hoteles, etc. La mayor parte de las personas al invertir en el sector inmobiliario lo hacen con la idea de conseguir esos ansiados ingresos pasivos, o lo que también se conoce como vivir de las rentas. Pero cuando hablo con propietarios que tienen varias viviendas en alquiler y viven de esos alquileres, muestran elevadas dosis de preocupación en comparación con los ingresos que generan. Estos ingresos que obtenemos al tener alquilada una vivienda se puede comparar perfectamente con los dividendos. Y es aquí donde llegamos a una de las mayores ventajas de la socimis, que no es más que su abundante dividendo. Y estaréis pensando, bueno, es que hay muchas compañías que cotizan en bolsa que también reparten dividendos. Y sí, lleváis razón. Pero es que la socimis cuenta con un régimen fiscal especial. Y como os estaréis imaginando, es muy favorable. De forma general, cuando una empresa da dividendos, se le aplica una doble imposición tributaria. Primero, a la empresa por los ingresos que ha obtenido. Y luego, al pagar dividendos a los accionistas, estos últimos, al recibirlos, tienen que volver a tributar. Pero en el caso de las socimis no, ya que tienen un tipo de gravamen del 0% en el impuesto a sociedades, con la condición de que deben de mantener en propiedad los inmuebles que alquilen, como mínimo durante un periodo de 3 años. Además, cuentan con una bonificación del 95% en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, que es fundamental para el desarrollo de sus actividades. Eso hace que tengan muchísimo más dinero a repartir entre los accionistas. Y por obligación legal, deben de repartir el 80% de los beneficios provenientes de las rentas por alquiler. Ya hemos visto entonces que las socimis viven del alquiler de sus propiedades. Pero, ¿qué ocurre si venden una de estas propiedades? Pues que el 50% de los beneficios que genere esta operación lo tienen que repartir en forma de dividendos. Y a esto, sumémosle, que tienen que repartir también el 100% de los ingresos que obtengan vía inversión en otras socimis. A toda esta gran cantidad de dinero repartida en forma de dividendos, tenemos que sumarles que son sociedades que cotizan en bolsa. Por lo tanto, también nos podemos aprovechar de las plusvalías que generen vía acción. Tenemos que tener en cuenta que en Estados Unidos existen diferentes tipos de rates. Los hay los que invierten en propiedades, los que invierten en hipotecas y los que invierten de manera mixta. Sin embargo, en España las socimis solamente invierten en propiedades. Para poder poner en perspectiva la rentabilidad de estos activos, echemos un ojo al siguiente gráfico, en el cual vemos por columnas desde el 2008 hasta el 2019 el comportamiento de diferentes activos financieros. Renta fija, variable, rates, entre otros. Pues si nos fijamos en rates, lo que vemos es que siempre suele ser de los activos más rentables. Si miramos la penúltima columna, veremos la rentabilidad anualizada desde 2008. Vemos que los rates se sitúan como la inversión más rentable con un 10,6% anualizado. Dejar claro que esta rentabilidad es nominal. Más allá, si comparamos el comportamiento del índice SP500, recordemos que este índice representa las 500 compañías de mayor capitalización de Estados Unidos, frente a un índice que engloba varios rates, vemos que de manera general se comportan parecido. Sin embargo, si nos fijamos en sus retornos anuales, los colores oscuros hacen referencia a los rates y los claros al SP500, vemos como con esta crisis el sector inmobiliario está sufriendo mucho más por razones obvias, por lo que es muy probable que a lo largo de este año el sector nos dé muy buenas oportunidades para invertir a largo plazo. También veamos la diferencia del rendimiento de los dividendos, abajo del todo, en la cual se puede apreciar que de media los rates dan un 3% más. Pero no todo son ventajas, veamos los contras que presenta esta inversión frente a la inversión en inmuebles tradicional. En primer lugar, la frecuencia de cobro vía dividendos es trimestral o anual, en comparación con el alquiler, que es de periodo mensual. En segundo lugar, las propiedades no están a nuestro nombre, sino que están a nombre de la empresa de la cual somos accionistas. En tercer lugar, los retornos de los rates o socimis pueden ser inferiores a la inversión inmobiliaria tradicional, siempre y cuando se haga una muy buena compra. Para ello, deberemos de comprar una propiedad de alta calidad en una buena zona y en un momento del ciclo en el cual la impresión general del mercado sea de mucho pesimismo. De lo contrario, como ya vimos en otros vídeos, los retornos no serán tan favorables. Tener en cuenta que en el sector inmobiliario lo realmente rentable no son las viviendas, sino que son los centros comerciales, los parkings, los hospitales, la residencia de ancianos, etc. Y gracias a los rates y las socimis nos podemos aprovechar de todas estas inversiones sin tener que dedicarle tanto tiempo. Recordemos que normalmente el inversor particular no tiene mucha formación a la hora de invertir en el sector inmobiliario y los rates y las socimis nos permiten invertir en los activos que realmente generan riqueza a largo plazo. Además de que actualmente están muy debilitados por el mercado debido a las circunstancias macroeconómicas, por lo que a lo largo de este año, como ya dije antes, se nos puede presentar muy buenas oportunidades para invertir a largo plazo. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado y sobre todo no olvides, la mejor inversión que puedes hacer es invertir en ti mismo. ¡Un saludo inversor!